Elecciones 2018 Cobertura especial Con lo que, desde ahora, ya podemos anticipar que la de hoy es una auténtica fiesta de la democracia Como sucede en cada proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral, a través de sus sistemas de información, está recibiendo, minuto a minuto, datos que nos permiten saber qué es lo que ocurre en cada una de las casillas instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional Con base en ello, podemos informar que la jornada electoral está transcurriendo con tranquilidad, sin incidentes mayores y que se han instalado prácticamente la totalidad de las casillas previstas Con los reportes que hasta el momento está entregando el sistema de información de la jornada electoral, sabemos que únicamente se dejarán de instalar cuatro casillas de los 156,807 centros de votación que estaban previstos Es decir, el 0.003% del total Lo anterior nos permite señalar que el inicio de esta jornada ha sido claramente exitoso y que las condiciones materiales para la emisión de los sufragios están dadas Existen todas las garantías planteadas en la ley para que podamos votar de manera libre y secreta Debemos tener certeza de que cada voto se contará y se contará bien para integrar los cargos públicos en disputa La mejor garantía de que el voto será respetado es el hecho de que los responsables de recibir y contar nuestros sufragios son nuestros vecinos Mismos que fueron sorteados, capacitados y dotados de todos los insumos para desempeñarse como funcionarios de las mesas directivas de casillas Ellas y ellos, ese 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas, son los mejores guardianes de la democracia y del respeto al voto libre Además, el día de hoy, más de 2.6 millones de representantes de todos los partidos políticos acreditados ante las casillas Vigilan que la votación se ajuste a la ley También tenemos representantes de los candidatos independientes Prácticamente la totalidad de las casillas cuentan con representantes de partidos políticos y de las candidaturas independientes Finalmente, la votación está siendo observada por más de 32.000 observadores electorales nacionales que han sido acreditados y por 907 visitantes extranjeros Esta es la elección más observada, más vigilada de los tiempos recientes Recuerdo a todas y a todos que las mejores garantías de la libertad del sufragio somos nosotros mismos los ciudadanos Nadie puede obligarnos a votar de una determinada manera Nadie puede ofrecernos dinero o bienes a cambio de nuestro voto Eso es un delito Además, debemos recordar que las casillas cuentan con todas las garantías físicas y materiales para que podamos votar individualmente y en secreto al resguardo de cualquier persona ello dentro de las mamparas que hemos dispuesto para ejercer libremente nuestro sufragio No permitamos que nadie coaccione o pretenda comprar nuestro voto La mesa está puesta para que esta sea la elección más libre de nuestra historia Nos corresponde a todas y todos los mexicanos estar a la altura de ese reto democrático Quedan aún seis horas antes de que cierren las casillas en los estados con el horario del centro del país y ocho horas en los estados más occidentales Hago desde aquí un llamado a las y los ciudadanos que aún no han votado para que acudan a las urnas Las grandes decisiones nacionales no se involucran a todos Los invito a que libremente decidamos acudiendo a votar el futuro de nuestro país Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!